Y tú, que endulzas mi canción, le das un buen sabor a cada inspiración, siempre tú. ¿Quién contigo debe ser? Contigo sale el sol, da solo el misterio, siempre se derride el corazón, Gozando todas tus miradas Son tus besos, es tu voz Que tiene mi alma enamorada Nuestro amor sabe chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe chocolate Tú, tú mi inspiración Receta de pasión Amor sin condición Siempre se derrite un corazón Tan solo con una mirada Son tus besos, es tu voz Que tiene mi alma enamorada Nuestro amor sabe chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe chocolate Nuestro amor sabe chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe chocolate Oh, 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 oh ¡Jingo! ¡Más del aplauso para Elfie!